¡Suscríbete! 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 Él está mirando sus ojos Vío una luz que no puedes casar Pero sé que mi deseo encuentra siempre aquí quedar Eres para mí, you're the one for me, yo somos tu corazón Yo soy para ti, como mi voz me, contigo encontré la opción Eres para mí, you're the one for me, yo somos tu corazón Yo soy para ti, como mi voz me, contigo encontré la opción Eres para mí, you're the one for me, yo somos tu corazón Yo soy para ti, como mi voz me, contigo encontré la opción Eres para mí, yo somos tu corazón